El ascenso lo logramos en Granada, con un americano, Larry Spicer, en Albolote, una pista difícil, pero bueno, ahí después tuvimos la oportunidad de quedar campeón en casa contra el Caja de Ronda. Jugábamos la Copa Cora que ese año, tuvimos una primera eliminatoria con los Birmingham Bullets, que era un equipo inglés. El río Estejera es espectacular, es el salir del vestuario y ver a la gente animando, que está prácticamente encima de ti. Sentir el paso doble de Islas Canarias, el que soy aquí en el Santiago Martín, ya es espectacular. El Caja Canarias, sin embargo, reaccionó a poco del descanso, y con el detonante de una genialidad de Carmelo Cabrera, se terminó con Máterric y Múñez. El Caja Canarias, sin embargo, reaccionó a poco del descanso, y con el detonante de los campos.